Walter, en realidad es Lilia Lemoine, pero... Lemoine, ¿no? Bueno, a mí viene obviamente para los ciegos lector, me lo dice Lilia Lemoine, pero bueno... Es Lemoine, pero yo siempre digo Lemoine para que me puedan encontrar en internet, porque en esta época de las redes es cómo se escribe y no cómo se pronuncia. Renuncie a la pronunciación con tal de que me puedan encontrar, y bueno... Vos sabés que los celulares que usamos nosotros, el voiceover en los iPhone, que tengo yo iPhone, tiene distintas voces que se les coloca para que lectores de pantalla, y tenemos voces españolas y voces mexicanas. Entonces para algunos sos Lilia Lemoine, y para otros sos... para otras voces, Lilia Lemoine. Claro, bueno, yo tenía el loquendo para mi mamá, que era... ella era discapacitada visual, ¿no? Desde los 36 años, y le gustaban mucho los libros, entonces le había bajado todo el loquendo con Real Boises y demás. Sí. Y había una voz que era, al final que habíamos encontrado, de un argentino, creo que se llamaba Eduardo. Diego. ¿Diego era? Diego. No sé, yo recuerdo uno que se llamaba Eduardo. ¿Vos me decís de la computadora o del celu? Computadora. ¿De la computadora? Diego, Diego. ¿Diego? Sí. Y era buenísimo. Por bueno, ya sabemos quién, ¿no? No sé, pero era buenísimo. Buena voz. Porque no había... Exacto. Claro. Era clarísimo. Y después no dejó de funcionar el programa y después empezó a escuchar los audiolibros en YouTube directamente. Grabado. Qué lindo, hay muchos cíos que escuchan los audiolibros. Bueno, Lilia Lemoine, te voy a decir, me gusta. Bueno. Me gusta Lilia Lemoine. ¿Es tu verdadero nombre y apellido? Sí. Exactamente el nombre y apellido mío coinciden con el de mi mamá. Tengo segundo nombre y segundo apellido, que es Adela Bolúcalo, que son del lado paterno, digamos. Bueno. Tengo dos nombres y dos apellidos. Bueno, Lilia, vamos a las preguntas. ¿Qué son los libertarios? ¿Los libertarios? A ver, a ver, a ver. Hay que explicar primero que no es una secta, no es algo exclusivo de un grupo de gente con una idea única, pero es más bien un grupo, no un grupo de gente, es millones de personas, miles de millones de personas en todo el mundo que defienden un estilo de vida basado en la libertad. El libertario es alguien que, además de pedir libertad económica, pide libertad para expresar sus preferencias, si sean sociales, sexuales, de profesión o de lo que sea. Y a veces uno suele decir liber progres a los libertarios porque dicen que somos zurdos y nada que ver, porque se puede ser libertario, como te decía en el corte, conservador. Pero ¿qué pasa? Libertario como yo, libertaria conservadora. ¿Cómo puede ser libertaria y conservadora? Porque con mi vida privada yo hago lo que quiero y no me meto en la vida privada de los demás. Y lo que tenemos en común los libertarios es en que pedimos dentro de lo posible la mínima intervención estatal, que el Estado no se meta en la vida de las personas, ni en el bolsillo. Porque, como, bueno, ya muchos se enteraron a través de los gritos de Javier Milei, el Banco Central, la herramienta de robo de los políticos argentinos, a través de los impuestos, que si fueran voluntarios se llamarían voluntarios, pero son impuestos, en Estados Unidos generaron una guerra cuando creo que habían subido al 3 o al 6%, y acá estamos pagando más de la mitad de lo que trabajamos, ¿no? Somos esclavos fiscales directamente. Si no le das tu tributo al Estado, vas preso. Se usa la fuerza represora del Estado contra el ciudadano. Entonces los libertarios somos personas que sentimos un respeto irrestricto hacia el proyecto de vida ajeno, y podemos ser conservadores, pero lo guardamos para nosotros. No creemos que el Estado deba intervenir en la vida de los demás. Bueno, hay algunos que se dicen libertarios, vos me dirás si estás de acuerdo o no. Esper, Milei, Luis Rosales. Javier Milei es libertario. Él, de hecho, siempre explica que, de manera, porque él es realista, él es minarquista. ¿Qué quiere decir? Es decir, que acepta un Estado mínimo que provea seguridad y justicia, y sobre todo, si uno escucha sus ideas políticas, su propuesta política actual, él no propone cerrar absolutamente todos los ministerios que realmente sobran y eliminar por completo el gasto público, porque es imposible, porque hay demasiado clientelismo y hay muchísima gente que depende del Estado porque ha sido arrinconada una situación de dependencia abrumadora que, si uno le quita la ayuda en este momento, la mata. Entonces, por una cuestión de solidaridad que todos los libertarios suelen compartir, es por un estado de emergencia, debe, por un tiempo, tolerarse ese estilo de gasto. El tipo de gasto que no se tolera es aquel que le permite robar a los políticos, por ejemplo, la inflación. En cuanto a Esper, él se ha definido como liberal clásico, hasta donde yo sé, siempre dice lo mismo, me consta que lo es. Y en cuanto a Rosales, yo no lo sé, tengo mis dudas, no es una persona muy conocida realmente, pero si uno mira su prontuario a partido del partido demócrata, estuvo con el peronismo, estuvo con el pro, ahora está con el partido de Bonacci, o sea, él es el único político de ese espacio, los demás son políticos de afuera, es el único político, digamos. No sé qué es. Sigo preguntando sobre algunas personas que me quiero sacar la duda si son o no son libertarios. ¿El DIP y el Presto? Es que a veces hablar del liberalómetro es molesto, ¿no? Porque... ¿Emanuel Danan? Yo, por supuesto. Yo te mencionaba al principio qué es lo que tenemos en común, que es el amor por la libertad, ¿no? Porque el Estado no se meta en nuestras vidas y que nosotros podamos decidir qué hacer con ellas, que cuando pagamos un impuesto vaya a donde tiene que ir, ¿no? Y sí, dentro del mundo libertario hay distintos, distintos, digamos, hay, no me sale, espectros. Uno puede estar más, un espectro más liberal, más libertario, más anarquista, digo, anarcocapitalista. Y sí, son todas personas que son de base liberales. Yo le critico al Presto que sea tan defensor de la UCR, siendo que la UCR se define de centro izquierda, pero en realidad es miembro de la Internacional Socialista, con lo cual es un partido de izquierda. Por ende, enemigo natural del libertario. Porque el movimiento libertario, muy en contraposición de lo que algunos creen, muchos conservadores de hecho creen, no el partido, el movimiento libertario, es patriota. Es extremadamente patriota. Incluso los libertarios que no creen en los límites, en los bordes, que piden un mundo sin límites, que sean límites administrativos, es respetuoso de la cultura propia de cada lugar. No va a fomentar la migración masiva de una región del planeta al otro exclusivamente para destruir una cultura. Porque atesora su propia cultura y la de los demás. En cambio el socialista es apátrida. Y suelen ser los nacionalistas, que te venden nacionalistas, ni siquiera. ¿Por qué? Porque ellos tienen una jerarquía de poder, gobiernan países de manera centralizada, tienen una oficina, tienen Cuba. Y de ahí te hacen la bajada de línea. Y cuando vos te opones a ellos te dicen, ah, pero vos sos un vendepatria. No, al contrario. Vos, los socialistas, son los vendepatrias. Porque, ¿qué es lo que hace que un gobierno vaya a buscar al FMI? El gasto público. Por el gasto, porque gastamos más de lo que producimos. No podemos gastar más de lo que producimos. Entonces, como no podemos generar riqueza para poder subsistir, la inversión tiene que venir a través de préstamos. Pero ese préstamo viene por el mal manejo de la administración pública, que está en manos de socialistas. Porque, de hecho, Cambiemos está formado también, en gran parte, por el ARI, la UCR, y gente del PRO, que en parte son socialdemócratas. No son tan zurdos como la UCR, pero la UCR es el partido más grande. Se formó en 1891 y desde entonces es parte de movimientos internacionales zurdos. Entonces, eso es lo que no entiendo del préstamo, porque le tengo en mucha estima. Yo sé que él cree en la lucha por la libertad. Él se tuvo que bancar, ir preso. Me acuerdo, el año pasado. De una manera muy injusta. Y sé que él está comprometido con la verdad. Y él se pelea con los narcos, se pelea con los políticos, va contra todos. Y fue víctima de ataques, incluso amedrentaron a su familia. Se ha tenido que mudar de provincia. Pero tiene un extraño apoyo hacia la UCR, y yo creo que es parte de su inocencia que comparto. Porque yo también soy una persona muy inocente, y en otros aspectos soy y he sido inocente. Así que no lo voy a condenar. Yo sí creo que él cree en la libertad. Bueno, el DIPI, Danán... El DIPI es el ejemplo de la meritocracia hecho carne, razón por la cual la izquierda lo odia. Porque el DIPI apareció razonando muy bien. Muy bien de una manera en la que supuestamente alguien de su condición social no debería. Que eso es algo que le molesta a la izquierda. Porque dicen, ah, ¿no sos rico? Entonces vos tenés que estar mal educado y no tenés que entender cómo funciona el mundo. Y ser dependiente. El DIPI es una bomba nuclear para todo el sistema que se opone a la meritocracia. No me agrada verlo tan cerca de Cambiemos. Yo lo quisiera tener entre las filas libertarias, pero como el Partido Libertario todavía está en formación y la justicia electoral lo tiene detenido, ya tenemos todas las afiliaciones, todo está en orden, pero no nos dan el sello. ¿Y el capitán del espacio, Danán? ¿Qué le podés decir? Emanuel es un luchador incansable por las ideas de la libertad. De hecho, él es descendiente de Benjamín Gorostiaga, el constituyente que redactó la constitución de Alberdi. Y hace poco lo presenté con Gastón Alberdi, que es también quinta generación, igual que él, de Juan Bautista Alberdi. Y van a trabajar juntos seguramente, por ende tenemos como una especie de reunión de superhéroes patriotas, de familias fundadoras que donaron todas sus riquezas al Estado para que se pudiera fundar el país. Bueno, vamos a... ¿Qué opinás de las feministas? Son chicas con problemas, son chicas border, y señoras border. Pero cuando yo veo una feminista de 15 años no me asusta, es normal. Porque así, ser adolescente y de izquierda es tener sangre en las venas. Me preocupa cuando veo una feminista de 50. Creo que son personas que ya han pasado por cosas tan horribles en la vida, y han caído, o sea, se sienten víctimas de todo, y no saben a quién culpar ya, porque se inventan el patriarcado. Y en realidad, la triste realidad, es que son soldados baratos de un negocio, de una guerra de negocios. Porque la izquierda consigue subsidios, consigue ONGs, consigue dinero, consigue ministerios. Entonces, mueve miles de millones de dólares en todo el mundo a través de la causa del feminismo, que en realidad no soluciona absolutamente nada para las mujeres. Porque, ¿qué es más efectivo para una mujer para que no la violen en la calle? ¿Tener un hashtag en una red social que diga ni una menos, o tener una 22 en la cartera? Claro. Y cuando a una feminista uno le pregunta, che, pero ¿por qué estás en contra de la portación de armas? Te dicen, ay, porque esa no es la solución. Y la solución, ¿cuál es? Que nos juntemos todas. Y nos juntamos y hacemos que, no sé, no hay para nada, se va a caer. O sea, no te pueden responder. Dicen que el Estado no las protege, dicen que la policía no las protege, dicen que la justicia no las protege, dicen que todos los hombres son violadores. Pero entonces, cuando les decís, bueno, entonces vos defendete con un arma, te dicen, no. Pero vos sos estúpida. O tus papás son primos. Eso bien. Bueno, lo que pasó con lo de Miriam Lewin y Donda, que aprobaron que no se pongan penas para los violadores, ¿no? No, no, votaron en contra de la prisión efectiva, votaron en contra del registro. Durante la pandemia liberaron miles de delincuentes, muchos abusadores. Y hubo gente que, o sea, hubo abusadores que terminaron viviendo al lado de sus víctimas. Y reincidieron. Y cuando se les dice, se les echa eso en cara y dicen, bueno, pero el castigo no es la solución. Y entonces, ¿cuál es? Porque ellas mantienen su idea de que todos los hombres son violadores, todos los hombres son asesinos, todos son... Perdón, yo en este momento estoy rodeada de tres hombres. Y les digo la verdad, creo que ninguno me va a matar, ninguno me va a violar. No, por supuesto. No, y si intentaran, yo me sé defender. Yo amo a las mujeres, son lo más lindo que hizo Dios. Y bueno, lo que pasa es que el feminismo es la cultura de la victimización. Si es el odio al hombre, que eso yo lo detesto, lo digo en esta radio, lo digo en otra radio que estoy, no me banco que haya ese odio al hombre, porque el hombre y la mujer tienen que en la vida estar en conjunto viviendo. Exacto, por eso se nos hizo hombres y mujeres. Después, bueno, está el tema de la identificación. A veces pasa que uno nace con un sexo y no se identifica con el sexo biológico con el que nació. Y yo estoy de acuerdo con que lo exprese de otra manera, pero como una frase muy fina que decía mi abuela, pido disculpas porque sé que no te gustan las palabrotas, pero... No importa, no importa. Cada uno haga de su culo un pito. Mientras sea, en el ámbito privado, ¿qué te importa? ¿Qué te importa lo que uno hace? Y el libertario, justamente, no le importa ni con quién te acostás, ni con quién comercias. Mientras, las relaciones, tanto comerciales como de índole íntima, sean consensuadas. ¿Y el tema del aborto? El tema del aborto es un tema divisorio que se tiró en la sociedad argentina para generar más caos y que se desviara a la vista de problemas más serios que tenemos. Porque el socialismo tiene como finalidad la destrucción de la espiritualidad del ser humano. En todos los países gobernados por la Internacional Socialista, por el Foro de San Pablo, el aborto es gratuito y se utiliza como método anticonceptivo. En Cuba, por ejemplo, todos los días hay colas de adolescentes acompañadas por sus mamás que van a abortar. Cuando acá en Argentina se escucha eso, parece nada, mentira, es para que las vivas se dejen de morir. Primero que acá no se muere prácticamente ninguna mujer por un aborto mal hecho. Segundo, hay muchísimas más mujeres que se mueren de cáncer de mama no detectado y este año va a haber muchísimos casos porque por el no poder ir al hospital a hacerte el control, te avanza, te hace metástasis y te morís. Entonces el aborto es un tema muy serio, muy muy serio que se está abordando con un carácter adolescente que a mí me hace enojar, tanto del lado pro vida como del lado pro aborto. Porque realmente, realmente, el movimiento pro vida yo lo voy a criticar en este punto, o sea, si yo tengo que elegir me voy a poner del lado pro vida, ¿no? Pero tengo que criticar que surgieran como un movimiento anti, como un movimiento anti. ¿Qué pasaba con la ILE? ¿Por qué hacían oídos sordos de la existencia de una ley que permitía a una mujer acceder a un aborto sin hacer una denuncia policial por violación, lo cual permitía que los violadores sigan libres? Por ejemplo, la ILE permitía que, habiendo trata de niños, de abuso de niños en un montón de lugares del país, se eliminaran las pruebas del delito. Entonces, yo le voy a criticar al movimiento pro vida que hable de la mujer como una asesina cuando aborta, pero no hable de por qué la mujer quiere abortar. La mujer no es una criatura del diablo, es el par del hombre, es la compañera. Para que una mujer decida matar a su propio hijo, tiene que estar en una situación de angustia tan grande, o con la cabeza tan lavada, y puede haber pasado también porque perdió la fe en los hombres, por la destrucción de la masculinidad. Entonces, si el movimiento pro vida no se hace cargo de pensar cómo solucionar el problema, poniendo leyes o impidiendo la aparición de una ley horrible como la ley del aborto, está dejando de lado algo que es importantísimo, que la gente no quiera abortar. Porque, una cosa es decir, yo como libertaria pienso, obviamente jamás votaría a favor de una ley del aborto, porque creo que, primero, un embarazo no es una enfermedad, así que no es un problema de salud, no se puede tratar como una enfermedad. Pero entiendo que es una vida dentro de otra vida, y para que el Estado decida sobre una de esas dos vidas, tiene que saltearse el cuerpo de una. Entonces, es un tema muy complejo y no debería meterse. Y si una mujer decide, por desesperación, por idiotez, porque le lavaron la cabeza, por lo que sea, abortar y matar a su bebé, bueno, que acepte las consecuencias que le tocan, la sienta o no la sienta, no me importa, pero que el Estado se mantenga lejos del cuerpo de esa mujer, y viceversa. Y también, por otro lado, yo le quiero decir a todos los hombres que suelen decir por qué no dejan las piernas cerradas, y miren, muchachos, si ustedes no soltaran lo que ustedes ya saben ahí, no habría embarazos no deseados, ¿eh? Entonces, es un problema entre hombres y mujeres que no se está tratando con madurez. Lo han soltado a propósito para generar división, y sobre todo para dividir a la derecha, a los liberales, porque está dividido el asunto. Sí. ¿Pero por qué? Por una cuestión personal, y como yo te explicaba, el libertario puede ser conservador. De hecho, Espert es liberal, pero en lo personal, él lo ha dicho, yo soy pro vida. Dice, para mí, dejar que una mujer aborte es de buen tipo, bueno, que lo haga ella, pero no está a favor del aborto. ¿Y cómo es posible eso? Simple, vos estás dispuesto a ir, y cuando ves que una mujer va a abortar, agarrarla, atarla a un árbol y obligarla a parir, no, entonces, es hipócrita. No, que lo haga otro, que lo haga el Estado, que el Estado las persiga, que el Estado las condene, que el Estado... No, y por eso creo que muchos libertarios decimos, che, el tema del aborto ya fue, déjense de joder. Solucionemos otras cosas. Primero, por ejemplo, eliminar el Ministerio de Salud, de una buena vez. Que la salud sea privada. Bueno, vamos a hablar un poquitito de este gobierno que tenemos. ¿Desgobierno? ¿Quién es? Claro, por supuesto. De esta dictadura que tenemos, en realidad, ¿no? Vamos a hablar, como venimos hablando en este programa, cara a cara de todo. Es más, yo le digo C5 Odio, hablo de Gustavo Odio, el Gatodio Silvestre, Pablo Odio Dugan, Víctor Hugo Odio Morales, Roberto Navarro Odio, el canal del odio, porque ellos hablan de Juntos por el Odio, ¿no? Especialmente el gato, personaje siniestro que antes trabajaba para TN, trabajó 25 años, como bien lo dice el capitán del espacio. Sí. Pero que yo ya lo sabía, obviamente. Pero bueno... Feynman trabajaba para C5N. Claro. Y el gordo Lanata trabajaba para el kinerismo antes del 2008, por ejemplo. Claro, sí. Y fundó Página 12. O Página Bolche, como le digo yo. Página Bolche. Bueno, vamos a hablar de la dictadura gobernante. ¿Quién es el presidente? ¿Cristina o Alberto? Alberto es un verotítere, ¿verdad? Capaz que ninguno de los dos, porque como somos un país gobernado por el Foro de San Pablo, en realidad ellos siguen una agenda internacionalista. Yo siento como que... Obvio, sí. Yo puedo decirte lo que... Solo que vos corre por tu cuenta. Acá tenés la libertad de decir... Por mi cuenta. Eva, yo no voy a debatir algunas cosas que dijiste respecto a la libertad, pero sí voy a decirte al final qué pienso yo, de dónde proviene la libertad. Dale, dale. Bueno, desconozco. Ya a ella le están llamando presidente, o coincidentemente lo mismo ocurre en Estados Unidos con Kamala Harris, la vicepresidente de Biden. Sí. Un presidente que parece un monigote puesto, que no puede, o sea, subir escaleras sin caerse. Algunos me dicen que tiene el mal de Alzheimer. No se sabe. Bueno, pero una persona con Alzheimer no puede estar. No puede ser. Sí, pero todo es posible. Bueno, no debería. En el mundo de la política es el arte de lo posible. Es una irresponsabilidad absoluta, porque de él depende la vida de millones de personas. Pero bueno, es la izquierda. Dentro de la inversión de los valores de la subversión cultural, todo está permitido. Igual gobierna Kamala Harris, así que... Bueno, ¿y acá quién gobierna? Cristina. Probablemente. ¿Para mí sí? Sí, sí. No lo sé, o sea, no lo sé y tampoco me importa demasiado lo que sea. Igual el gobierno de Cristina o Alberto, estamos con un gobierno marxista, eso seguro. Eso seguro. Pero obviamente, si sus funcionarios tienen fotos de Mao en las oficinas y te hablan... Cuando vienen y te dicen... ¿Cómo reconocer a un zurdo, a un comunista, a un socialista? Usan el discurso del igualitarismo. Dicen, hay desigualdad entonces, nosotros para resolver el problema de la desigualdad les vamos a quitar a los que más tienen y se los vamos a dar a los más pobres. ¡Mentira! Los que terminan más perjudicados siguen siendo los más pobres. Siempre. Porque en esa... Con la excusa de la redistribución de la riqueza, obviando que si no se produce la riqueza no se puede distribuir, ¿no? Le quitan al que tiene posibilidad de generar riqueza para darle al que no genera riqueza. Simplemente gasta. Y al que gasta no le permiten salir de la pobreza. Dale al hombre una caña de pescar, no al pescado. Entonces, el discurso del igualitarismo, el igualitarismo es como decir el nuevo Satanás. Nosotros te vamos a liberar de Satanás si vos nos das tu libertad. Es un discurso paternalista, el Estado protector, presente. Danos tus hijos, danos tus impuestos, danos tu libertad, nosotros te vamos a proteger. Mentira. Nos morimos, no tenemos para comer, no podemos viajar, no podemos comerciar con el mundo, no podemos crecer, no podemos expresarnos culturalmente. O sea, se puede, pero cada vez menos y cada vez más difícil. Cada vez más dependemos de ellos, esos tan felices con eso. Ellos buscan la dependencia absoluta porque la dependencia da control. Por eso el feminismo es un movimiento basado en la victimización y la izquierda en general busca la victimización y busca inventar, como explica Agustín Laje con Márquez en el libro negro de la nueva izquierda, que como el trabajador empezó a poder comprarse un auto, tener una casa y estaba feliz, tuvo que generar un nuevo grupo de descontentos. Y justamente es a través de, veamos, a ver en qué países hay desigualdad, echémosle la culpa a los ricos, echémosle la culpa a los empresarios, cuando la culpa es de los corruptos, que son generalmente los gobiernos y los empresarios que tranzan con los gobiernos. Claro, claro, eso es lo que generalmente tratan de infundir, pero desde hace muchos años que la culpa de todos la tienen los ricos. Claro, y bueno, con el resentimiento se consigue que haya grupos de personas que odien a otros. Obvio, cuando yo salgo a la calle, yo no tengo auto, no tengo moto, tengo que movilizarme en transporte público y de pronto veo a una chica de 17 años, 18 años, que tiene un auto que cuesta un millón de pesos o más, no sé cuánto están ahora, y digo, se lo regaló el papá, y la miro y digo, a mí me encantaría poder acceder a eso. ¿La odio por eso? No. No, uno siente la cosquillita de ojalá yo tuviera, pero a todos nos va a faltar algo. A mí me va a ver un cartonero, cuando yo me tomo un Uber, por ejemplo, o cuando yo no necesito cartonear para vivir, y va a pensar, si yo tuviera la suerte de vivir como esta mina, que para él yo soy rica. Entonces uno siempre va a tener más o menos que alguien. Es por eso que la izquierda que hace, conociendo ese factor que es, digamos, subjetivo y sin fin, genera resentimiento, porque siempre va a haber alguien que tenga más. Y es fácil hacer que el que tenga menos odie al que tiene más. Obvio que hay gente que tiene más porque robó, pero ¿quiénes son los que tienen más porque robaron? Generalmente los políticos. Ah, bueno, eso seguro. Y los empresarios amigos de los políticos. Obvio. Exacto. Y muchas veces a muchas de esas gentes les gusta el ganar plata sin laburar. Sí, de hecho, algún economista ha dicho, los políticos que no van a trabajar son un ahorro para el Estado. Porque mientras más hacen, mientras más leyes sancionan, mientras más regulaciones ponen, y además calientan una silla, gastan luz, papel higiénico, jabón, que no lo valen, mientras más movilizaciones generan, más gasto público hay. Entonces lo ideal sería que no hagan nada. El mejor político argentino es aquel que no hace nada. Y deja que la gente trabaje, produzca, maneje su vida con responsabilidad. Y bueno, lamentablemente vivimos en un mundo de intervencionismo a niveles extremos. ¿Qué opinás de Cambiemos, de Juntos por el Cambio? Yo creo que tienen que dejar de llamarse Cambiemos y llamarse UCR, como corresponde. Deberían, son una máscara bonita para la UCR, como decía antes, que es la internacional socialista. Dentro de Cambiemos, por supuesto, hay gente como Propuesta Republicana y alguno que otro que no sigue con ese lineamiento, o incluso algún radical distraído que piensa que no es de izquierda. Incluso, hasta dentro del kirchnerismo, sé que hay gente que no cree que lo que esté pasando sea malo, no se da cuenta porque no le pasó a él o a ella, entonces no reacciona. Gente dormida, ¿no? Pero, por eso decía antes, hay que odiar a la enfermedad, no al enfermo. Y Cambiemos, es una máscara para la UCR, mientras no son una oposición real. Intentan serlo, pero en realidad la única parte opositora puede ser alguna parte del pro. Pero mientras sigan con la UCR, no veo que vayan a cambiar algo. Bueno, de hecho, yo por ejemplo, cuando escucho a muchos periodistas, porque yo escucho todo, ¿no? Desde hace 38 años tengo mi propia posición, que repito, te la cuento a vos y que no me conoces, que desde el 10 de diciembre de 1983, que soy militante del nacionalismo, Dios, patria y familia, son los pilares. Entonces, aquí te voy a decir el tema de qué pienso de la libertad, que para mí no es un bien supremo. El bien supremo es la verdad. Un tal Jesús, hace 2.000 años, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es decir, que para ser libre tengo que conocer la verdad. Ahora está en cada uno conocerla, esa verdad o no. Eso es mi opinión y respeto mucho la tuya, por eso te tengo acá. Primero, porque sos muy simpática y me gustan tus videos y lo coqueta que sos y cómo preguntás y estoy bien. Y comparto el 90% de lo que has dicho. Gracias. Bueno, no voy a decirte que lo que acabas de comentar me parezca contradictorio, ¿no? La verdad los hará libres, ¿no? Sí, no lo dije yo, lo dijo Jesús hace 2.000 años. El que es creyente lo reflexiona, el que no, bueno, está en criterio de cada uno. No, pero es que es una verdad universal. La verdad los hará libres, justamente. Bueno, entonces podemos entender que la verdad sería Dios y la libertad es el regalo de Dios para que podamos proliferar, ¿no? Bueno, muy bien. Lo vemos, lo podemos conciliar. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bueno, te iba a preguntar, bueno, dale, te podés despachar con las balas. Yo te cuento, hace 31 años que hago radio, pero jamás dije ni C-U-L-O, ni Bolonqui, digo Bolonqui. Ni esas palabras uso, ¿eh? Este, no, es mi manera de ser. Yo fuera de micrófono soy así también. Es muy difícil, tiene que ser, para que alguien sea HDP, pero tiene que ser muy HDP para decirlo. Bueno, ¿qué opinás de Santiago Cunio? Yo lo escucho siempre con su programa 1 más 1, el Canal 22. Santiago Cunio, habiendo... Hombre de las malas palabras, de los Rosarios, de las malas palabras. Sí, sí, Santiago Cunio es un guilty pleasure. Es una persona a la que uno escucha como a un bufón. Un bufón que sabe insultar muy bien. Sí, eso me divierte mucho. Lamentablemente, sus razones para insultar están relacionadas con que es uno de los perdedores. Se quedó del lado afuera del poder y le molesta. Ah, en eso estoy de acuerdo. Claro, es un tipo que ha llamado a asesinar a Javier Milei, que es una de las personas que más respeto y a quien más apoyo. No, pero también llama a asesinar a Macri, a Cristina, a Ángel Kicillof, a Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, cada uno... Él es el único bueno, digamos. Cada uno tendrá que ver. Yo tuve problemas con el hijito. Tuve problemas con el hijito. Tiene un hijito que tiene causas por acoso. ¿A quién, Cunio? A menores de edad, el hijo de Cunio, Cunio Junior, sí. Mirá, mirá, no lo sabía. Claro, y le regala Martín Fierro digitales porque intenta saber qué tongo tiene. Entonces, Cunio tiene el culo muy sucio. Ahí dije una. Y como decía, es divertido escucharlo putear, así como también me divierte ver las ridiculeces que dice Ofelia a veces. Pero es un morbo, es por morbo. No es porque crea que tiene razón. Puede atinarle alguna verdad, pero escucharlo a él, criticar a Alberto o criticar a cualquier político, siendo que él es el mazorete de todos, es súper hipócrita y es parte de la gracia, ¿no? Él te vende que es la última Coca-Cola del desierto. Tiene el culo más sucio que un venezolano que está haciendo la cola para haberse conseguido un poco de papel higiénico. No sé si jugaste alguna vez al culo sucio del uno de oro, porque entonces tiene más que el uno de oro. Exacto, exacto. Tiene el uno de oro así. Me divierte mucho charlar con vos, falta poquitito. Y un poco te quería también preguntar por tu vida, que sos actriz. Contame algo de eso en estos cinco minutos que nos quedan. Yo soy artista plástico, soy actriz, he participado más bien en producciones independientes, soy realizadora integral de efectos especiales, hago cosplay, que es por lo que más se me conoce, he viajado por más de 15 países, he sido jurado de concursos en Europa, he visitado Asia, he dado shows en el Toy Studio. Bueno, mis viajes están suspendidos justamente por la pandemia. He enseñado, he dado clases a más de 80 alumnos, en total he formado cosplayers. Soy responsable, fui responsable del primer y único concurso de cosplay federal. Y ahí descubrí, fue la única vez que trabajé con el Estado y descubrí que cuando uno no roba y hace las cosas bien, lo echan. Porque no fui funcional. Yo invertí la parte que tocaba como correspondía, exigí que se tratara bien a la gente y eso no gustó. Entonces, fuera Lilia, porque no es lo que queríamos. Ahora el premio mayor que era el viaje a Comic Con Nueva York se lo dan al hijo del presidente. Y bueno, a través del arte, el arte es vanguardia. A través del arte intento apoyar la causa de las ideas de la libertad, aunque me ha costado muchísimo, he pagado un precio altísimo. Digamos, mis ingresos se redujeron a un tercio. No solo porque hay mucha gente que cuando escucha lo que le digo le choca y no está lista para escucharlo todavía. Y se va. Y otra porque al invertir tanto tiempo en estudiar, en hablar, en entrevistar, en conocer, en debatir, en formar parte de campañas, es tiempo que yo le quito a mi proceso creativo y al artista de todos los, digamos, de todas las artes, la política lo mata. ¿Por qué? Te quitan inspiración. Vos estás haciendo una creación artística y de pronto política. El barro más sucio y más despreciable donde la odiera de las vanidades. Es muy difícil encontrar inspiración en medio de todas estas cosas. Aún así he podido utilizar el arte para ayudar la causa de Javier Milei. Hicimos la película junto con Santiago. Bueno, la hizo Santiago Oría. Yo fui su directora de arte y vestuarista y también actriz de Pandenomics. Pandenomics, que tiene tintes de superhéroes también, con los colores ancap, amarillo y negro. El traje es más o menos como, a ver, como una batichica sin capa, que justamente, ¿viste? El traje de Batman era negro y amarillo, colores ancap. Y bueno, es una ficción sobre un futuro distópico en el cual los totalitarios tomaron el poder y los libertarios tratan de salir adelante a pesar de todo. Bueno, Lilia Lemoine, te agradezco por tu participación en el programa. Me encantó conocerte. Yo hace rato que te vengo siguiendo el año pasado con... Bueno, primero empezó con los videos del Capitán del Espacio y después, bueno, siguiendo tu propio canal y... El Fantasma del Espacio. Capitán del Espacio es el alfajor. Eso. Con eso empezó, ¿no? Yo también, y se hacía la voz de Robin. Claro, ves, ahí no me gusta nada, ¿viste? Porque siempre se asocia a mi querido Robin como que era gay, que por eso era la pareja de Batman. Nada, nada. Esas cosas, yo que soy fanático de la serie de los 60, que aún conservo... Digamos, busqué en YouTube todos los videos y los pasé a MP3, en audio solo, obviamente, ya no los puedo ver. Pero como los vi de chico... Claro, te queda la imagen. Me acuerdo, cada cosa que escucho de la serie es como revivir... Escucho sus voces y revivo en mi mente todo lo que vi de chico. Amo la serie y aprendí mucho de Batman, ¿no? Y por eso me encantó lo de... Me quedé muy atento con lo de los superamigues y todo eso, ¿no? Bueno, así que te agradezco, Lilia, por haber venido. Y te esperamos próximamente, cuando quieras traer algún compañero tuyo, que le podemos hacer una entrevista a los dos, no tengo problemas. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esto, soy Walter Fabián de Ferrari, esto ha sido, gracias a Emiliano, la operación técnica, no hay peor ciego que el que no quiere ver.